Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal y vengo a traer la vuelta de los octavos de final en la liga de suscriptores Lo estoy viendo más tarde hoy porque bueno, he estado cocinando para ir repostería y todo He estado haciendo las croquetas de horas de Wismichu, que lo sepáis Y nada, me han quedado buenísimas, me han quedado buenísimas Bueno, el caso, luego he estado haciendo deporte y tal porque todas las tardes hago Y bueno, estoy aquí contando mi vida, pero nada, ya no subí vídeos, ya no subí la ida La ida quedé uno a uno en casa, partido muy guardado El uno a uno, bueno, pues se puede considerar ayer justo A ver hoy qué tal, estoy reaccionando Mis amigos que están aquí metidos en la liga no me han dicho nada cómo han quedado, ellos lo saben Pero no me han dicho nada, va a ser un partido complicado Más que nada porque Matías, bueno, pues tiene un Krasnodar superior a mi Carabag Me saca más de 100 millones, creo, creo Y va a ser muy complicado ayer Bueno, estuvo igual a la cosa, podría considerar el uno a uno Aunque alguna pega por jugar en casa, ya que, bueno, pues mi estadio estaba bien mejorado y demás Pero bueno, al fin y al cabo no puedo discutir yo con eso Así que poco más Nada, dicho esto, voy a subir esta semana un vídeo al canal En el FIFA hay un modo de juego que se llama Common Ball Libertadores Es decir, voy a subir un vídeo ganando las Libertadores con un equipo Con mi equipo favorito argentino, que lo veréis en el canal Esta semana, me imagino que lo subiréis a lo mejor jueves o algo así El caso es que cuando lo suba, si queréis que vuelva a hacer una parte Una especie de segunda parte de eso Bueno, por lo menos en los comentarios de ese vídeo y demás Y también me decís el equipo que queréis que coja Pero bueno, eso el jueves ya vemos, ¿vale? Nada, dicho esto, vamos a contra el Krasnodar a ver qué tal hoy Y venga, a ver ¿Quién va a tener la primera? Madre mía, qué cantidad de ocasiones ahora Bueno, venga, la primera nosotros Venga, vamos Arturito Vidal Vamos Arturo, vamos Arturo, por favor Nada Se le va el balón a Arturo No podemos marcar primero Arturo Vidal, bueno, pues que hemos tenido la primera con él ya Aviso, con el 0-0 pasa él por el gol que me he metido en mi estadio Iniesta para Higuaín, hay peligro Hay peligro, primero que va a tener Vámonos, nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos, chavales Menos mal Atención aquí, seguimos Madre mía, no hay ocasiones con animación Solo hay ocasiones Sin animación, por Dios Nada, al descanso Al descanso 0-0 Este 0-0 al Krasnodar le vale Ya que en nuestro estadio quedamos 1-1 Y bueno Pues le vale Amarillo Bueno, amarillo para Matuidi Venga, vamos a empezar ya Atención, Sulema y No Para Higuaín Atención, Higuaín para el 1-0 Pero bueno Pues el 1-0, chavales Vaya palo de Agua Fría Nada más empezar la segunda parte Amarillo ahora para Arturo Vidal Pues nada más empezar la segunda parte Amarillo Gol En fin Esto Aún así nos hace falta un gol Y empatamos esto Y nos iríamos a placer Atención Menos mal Falla la segunda Madre mía Minutos 70 casi 69 Iniesta Fernandinho Que quiere hacer el segundo Fernandinho Pauso el partido Lo he pausado No, ahora mismo no está avanzando el tiempo Está parado en el 70 Joder Qué puto coraje, chaval Luego quiero ver estadísticas y demás Pero vamos Qué coraje que el equipo no tire De verdad Qué coraje No sé No sé, no sé, no sé No sé, la verdad que no Y nada Y pa' casa Y pa' casa Con un 2-0 Sí, la combinación Encaja con el estilo de juego De verdad tienen que mejorar Arriba Estos Delanteros son lo suficiente Para batir al portero Es que no me sé ni las palabras Vamos a ver las estadísticas Uy, qué rapidito carga hoy Bueno Eh, Wayne Fernandinho 8 tiros a puerta Me vas a decir que no he metido ni un gol No, chavales No, no, no Así no puede ir el juego No, no Él ha tirado 11 Muy bien Vale, ha metido 2 goles Pero mínimo yo 1 He tenido que meter Ya está Este, bueno, pues nada Ya está bien Bueno, pues nada Caemos en los octavos de final Mejor de perder, obviamente Y mejor de perder de esta manera Porque, bueno Al fin y al cabo Lo podría Ver venir Porque, bueno Bueno, el Alexandriaga Se carga el Porto Por otro No vuelve a ganar 3-0 Y nada El global 8-0 Ojo El estándar de Liega Madre mía Espectacular El estándar de Fran 3-0 Remontando Fuf Remontando el estándar Dios mío Enhorabuena para Fran Chacho Enhorabuena, tío Al Reims De Voslav Enhorabuena, Fran Venga, pelea lo que pueda Bueno, el Manchester United Que le gana la Intra Increíble 0-2 Fuera de casa Bueno, Mario Llanos Aquí callando boca Aquí PSV Bueno, Copenhague Que pasa Copenhague De Diablo Luismi Aquí el Luano Que le gana 0-2 Al Wolfsburgo 0-0 Queda Armand En casa contra el Feyenoord Pero nada El Feyenoord El Armand Joder La Z que pasa Bueno, pues por goles Fuera de casa Y Wolves 1-1 Y pasa el Wolves Por goles Fuera de casa Nada A ver también eliminado Pues nada De los carentes Solo queda Fran Así que suerte A lo que pueda Fran Y vamos a ver Los emparejamientos Copenhague United Krasnodar Alexandria A ver ahora Krasnodar A ver cómo lo demuestra Porque el Alexandria Es muy buen equipo El equipo de Andrés Wolves Estándar de Lieja Atención Y aquí vendría A Z Lugano Bueno Pues nada Mucha suerte A los 8 equipos A los 8 entrenadores Que quedáis todavía vivos Mucha suerte Bueno, pues para ganar aquí El torneo Al fin y al cabo Suerte Y nada Suerte también Para mi rival Enhorabuena Que no he dicho nada Para Matías Por ganar Bueno, haberme ganado Pero yo que sé Hay que ser deportivo Hay que tener el fair play Y ya está Me jode no ganar Bueno, pues sí Pero nada Al fin y al cabo Es lo que hay Pues nada Aquí se acaba mi aventura Mi aventura Bueno, pues opinión Una pasada de torneo Para ser mi vuelta A los SM La verdad que me ha gustado Mucho en Europa League He soñado Por así decirlo He soñado Con que Con que Bueno, pues Llegar a una hipotética final O semifinales Como mínimo Pero nada No ha podido ser El juego La verdad que Este torneo Para mi Ha estado marcado Por Por las ocasiones Para mi Ha estado marcado Por el juego Porque Esto de tirar A lo mejor Siete o ocho veces A portería Y que tu equipo No marque un gol Hombre, pues Quiero que no me cueste Mismo en la fase de grupo Sí, pasé como primero al final Que bueno Al fin y al cabo Lo merecí En los seis partidos Que jugué No hay ningún partido Que no mereciese Ese ganar Ese empatar No merecí ninguno perder Y no perdí Menos mal Porque vamos Yo hubiese sido la hostia Y bueno Pues Eso Al fin y al cabo Que Bueno Pues eso Nada Que estamos eliminados Nos vamos a las calles Y nada Que pocas explicaciones Más que dar Mario Tampoco hace falta aquí Enrollar su nueva vida Pues nada Como ya he dicho Enhorabuena A todos los que habéis pasado A los que bueno Pues han sido eliminados Como yo Duele Pero bueno Chavales Hay que Es un bachecito Es un bachecito Y hay que coger fuerzas Para la siguiente liga de suscriptores Que por supuesto Habrá otra liga de suscriptores De eso De eso no tengáis dudas Ninguna Que habrá Habrá más liga de suscriptores En la próxima Intentaré que sea más larga Es decir Que no sea fase de grupos Y pasamos al A eliminatoria Ya directa Porque bueno Al fin y al cabo Ya no tenéis Más opciones Y bueno Intentaré que sea más larga Eso sí Imagino que habrá menos equipos Así que Tenéis que ser rápido Para apuntaros Y demás Y Pues poco más que decir Yo creo Nada Dicho esto Este vídeo Va a ser más cortito Porque bueno Tampoco tengo muchas ganas De continuar Y nada La opinión ha sido esa Que para mí La competición ha estado marcada Bueno pues por eso Por los tiros a puerta Y no haber podido marcar Bueno pues En algunos partidos Como por ejemplo en este Al menos un gol Y nada Ya no lloro más Yo creo que ya está bien Y nada Enhorabuena a todos De verdad De corazón Mucha suerte a todos Yo no voy a abandonar el torneo Voy a seguirlo Y en la final Subiré el vídeo de la final Felicitando al que gane Y bueno pues Al que pierda Pero yo no subiré más vídeos Hasta la final chavales Ya lo siento mucho Pero yo hasta la final No subiré más vídeos Luego ya en la final Repasaré todo Desde cuartos Hasta la final Aunque bueno La final va a ser Lo más interesante Nada Suerte para todos Para esa final Como ya digo Para esos ocho equipos Yo voy con Bueno a ver Como ir Voy con Voy con Fran Voy con el estándar de Lieja Voy con Fran La verdad A ver si puede pasar Fran que es amigo mío Lo conozco Y bueno A Mario También lo conozco Al entrenador de United Pero no lo conozco en persona Lo pude conocer en persona Pero bueno No quise Porque me da miedo Que coña Y nada Suerte a los dos Los dos hermanos En especial a Fran Voy contigo Fran Que lo sepas Que te quiero Y nada Pues eso Mucha suerte tío Y pues nada Lo demás Pues eso lo he dicho Esta semana El jueves seguramente O mañana Hoy es martes Pues sí El jueves seguramente Suba el vídeo este De la common ball Y nada Me cogeré a mi equipo favorito De Argentina Le intentaré ganar Empiezo en fase de grupos Y ya vas avanzando En plan de eliminatorias Vale Pues intentaré subir Los momentos más interesantes De la eliminatoria Para que el vídeo no dure Siete horas Así que nada Dicho esto Nos vemos en la próxima Espero que os haya encantado el vídeo Me he pegado aquí dos minutos hablando O tres No sé ni cuánto Y pues poco más que decir Suerte Que lo repito mucho Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!